Bienvenidos a un nuevo capítulo de la saga de comandos en Minecraft. Vamos a empezar con un comando muy sencillito para crear una sala desde la que podamos transportarnos a otros lugares del juego que pueden ser pues tanto sitios que queramos visitar como nuestras diferentes guaridas que tengamos entonces he creado un mundo infinito directamente y dentro de este mundo infinito pues encontrar este sitio que es como una mini aldea que es donde vamos a imaginar que yo pondría mi casita para vivir y lo que voy a hacer ahora es que voy a sacar las coordenadas en las que me encuentro esto es muy importante hay siempre que anotar las coordenadas en las que nos encontramos para que luego no haya ningún problema de volver al punto de inicio así que yo no lo veis pero tengo un cuadernito en la mesa y me voy a apuntar los tres numeritos de las coordenadas que vamos a hacer ahora os voy a presentar el comando locate que se lanza desde el chat escribiendo locate esto que nos permite encontrar diferentes estructuras y construcciones que se generan automáticamente en el juego como veis ya nos saca la lista entonces si yo digo bueno quiero ir a una mansión por ejemplo pues escribo mansión y esto me va a sacar las coordenadas veis las coordenadas voy a quitar mis toda la información y así lo vemos esto que es el lugar en el que se encuentra la mansión entonces yo ya lo he copiado y que voy a hacer pues voy a decir tengo aquí mi bloque de comando lo voy a colocar en el suelo y voy a pulsar con él sobre el botón derecho recordamos que para editar comando hay que estar en modo creativo y para conseguirlos tenemos que usar un comando pero ya todo eso os lo he contado en el primer episodio de esta saga así que irlo a ver si no lo habéis visto y ahora vamos a escribir aquí un comando de teletransporte que nos lleve hasta ese lugar entonces para hacerlo pues vamos a decir que queremos un tp voy a usar el comando arroba p que es el jugador más cercano que en este caso voy a ser yo y ahora colocaría las coordenadas de la mansión lo de abajo lo vamos a dejar como está en impulso incondicional y que necesite redstone para funcionar y así no está todo el rato funcionando le doy addon cuando he terminado y sobre el bloque de comando voy a colocar un bloque cualquiera vale lo que sea yo moradito que es mi color favorito y le voy a poner un botón que lo otro lo que va a hacer es mandar energía para llevarnos hasta allí he puesto 100 de altura porque realmente no sé a qué altura va a estar la mansión vale pero bueno tienes una altura considerable y yo creo que vamos a salir por encima luego ya bajamos y ya terminamos de fijar las alturas bien le voy a dar al botón derecho al botón y efectivamente mira pues hemos salido justo me ha caído no lo he preparado y ya estamos en la mansión veis que nos ha dejado justo en el medio pero bueno ahora sería todo cuestión de encontrar la entrada que la tenemos por aquí y pues podríamos decir vale voy a coger quizá mejor estas coordenadas para la mansión para justo poder entrar directamente a la mansión así que me vengo aquí de nuevo y anotaría estas nuevas coordenadas para mi mansión estamos un poquito más abajo de lo que habíamos apuntado en 69 y ahora que voy a hacer oye que también desde aquí tenemos que poder volver al juego pues a nuestra aldea no a donde estábamos así que voy a hacer lo mismo voy a romper un poquito por aquí para tener espacio y lo que voy a decir es que pues aquí mismo voy a colocar otro bloque de comando igual naranjita da igual hacia donde apunte vale en este caso no nos importa porque sólo es un bloque y vuelvo a escribir el mismo teletransporte pero esta vez con las coordenadas de donde habíamos dicho que podría estar la casa ya lo tenemos voy a hacer la misma estructura aquí podríamos poner incluso un cartelito para saber hacia dónde nos lleva cada cosa y tener diferentes teletransportes y si ahora le doy al botón he llegado al mismo sitio inicial oye que tenemos que editar este de aquí que hemos cogido unas coordenadas distintas pues me vengo hasta el botón derecho y simplemente veis que se puede editar sin ningún problema el bloque y ya le podemos añadir las nuevas coordenadas que hayamos tomado más específicas y concretas del de donde se encuentra la mansión esto lo podríamos haber hecho con otros lugares con nuestros pues hacia otros sitios que queramos ir o yo por ejemplo minas o si encontramos un tesoro o diferentes ecosistemas es totalmente configurable esta es la versión de los comandos en java y en el blog tenéis además en la descripción abajo para copiar y pegar estos comandos que hemos usado y también una lista de todos los lugares que podéis visitar pero ahora antes de terminar vamos a ver también cómo funcionarían estos comandos en la versión educativa y verlos del juego así que si tenéis alguna de estas no os vayáis y quedaros a ver lo siguiente aunque ya os digo que funciona súper parecido en la versión educativa y verlos del juego van a funcionar bastante parecido lo que estáis viendo es la educativa vale en la verlo que a lo mejor hay algunas cositas que se ven un poco diferente para los que no lo sepáis para sacar las coordenadas que se ven arriba a la izquierda en la esquina vale tendríamos que venirnos a los ajustes del juego y en los ajustes tenemos una opción que dice aquí ver coordenadas y si lo activamos se ven y si los activamos no se ven entonces los comandos funcionan muy muy parecido simplemente escribimos locate en el chat de juego igualmente nos sale una lista de diferentes lugares que podemos visitar vamos a visitar el mismo para que veamos que son iguales le damos a la mansión y arriba tenemos las coordenadas de ese lugar que podemos ir a visitar como hemos hecho anteriormente pues simplemente pues lo voy a poner aquí que esto es una casita que tengo yo montada en en este mundo voy a poner el comando botón derecho aquí lo escribiría vale pues diríamos tp hasta las coordenadas voy a volver a poner 100 de altura ya que pues tampoco sé la altura de momento esto lo dejamos con impulso incondicional y que necesita redstone como mensajito de recordatorio voy a poner que esto es el teletransporte a la mansión para que no se me olvide lo cierro colocó encima un bloque cualquiera un botón y nos vamos a la mansión creo que esta vez sí que está estoy muy arriba sí efectivamente y aquí la tenemos vamos a buscar la entrada como hemos hecho antes que está por aquí y tenemos ya nuevas coordenadas que podemos anotar y ahora igual que hemos hecho antes pues voy a colocar por aquí un teletransporte que me lleve de vuelta a mi casa al lobby inicial que tengo las coordenadas también anotadas súper importante por favor anotemos las coordenadas de donde venimos para luego no perder lo que hemos hecho ni dónde estábamos ni nuestra casa vale lo tenemos y nos vamos de vuelta y estamos de vuelta igual que en la versión java del juego también podemos venirnos aquí y volver a editar el comando tantas veces como lo necesitemos y podríamos crear un montón de diferentes teletransportes que nos lleven a otros lugares que queramos visitar o que estemos interesados en tener un acceso directo un teletransporte para llegar hasta ellos os recuerdo que en el blog del capítulo tenéis todos estos comandos para copiarlos y una lista completa de los diferentes lugares que podemos visitar esto es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo